A ver si está destruido. No sé cómo está. Algo habrá pasado. En el final quizá habrá destruido... por abajo y se habrá caído. Vamos a... A ver... ¡Ay, a verga! A ver... 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 Es imposible, tío. Bueno, anda, íbamos a ir, ¿vale? Encima lo he hecho, me he quedado un poco más raro. He hecho varios desafíos. ¡Buena madre mía! No sé ni cómo. Es que voy a pasar esto. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, es que habéis visto eso! ¡Qué guapo, tío! ¡Es que mirad si le dices! ¿Qué dais en la cabeza? 5 tiros. 1, 2, 3, 4, 5. Lo que os pongo rápido por 5. Pues os lo dará. O sea, si yo le echo 25 a la cabeza, pues me pongo 25. Ya por fin entendéis, ¿no? Jejeje. La cabeza. ¡No, la voz boncilla. ¡No, la voz va a ser réel! ¡Si hay gente mirada! ¡Pobrezo! Como se le pote se vea... ¿Qué pasa con el cálculo? ¿Qué pasa con el cálculo? ¿Qué pasa con el cálculo? ¡Ah, la vela! ¿Qué pasa con el cálculo? no puedo ir de nuevo pero no puedo ir de nuevo no puedo ir de nuevo ah lo que ha hecho ¿Qué es esto? ¡Hala! Espera. No sé qué es lo que está aquí abajo. Vale, una pistola. Todo el desafío de las pistolas. ¿Qué es lo que me gusta con las pistolas? ¿Qué es lo que me ha disparado a un tío? ¡Madre mía! Le he pegado un tiro. No, hasta a mí. ¡Wow! Hay que los helicópteros están súper guapos. ¡Súper mega guapos! ¡Es que madre mía! ¿Vosotros os imaginaos? En la vida real os sorprende ver un helicóptero. Pero en los juegos... ¡Madre mía! Más en este que casi no hay vehículos. Porque las lanchas solo... Porque en las antiguas temporadas... Bueno, en las temporadas antiguas solo estaban las lanchas. Solo eso. Y nada más. Y ahora están las lanchas y los helicópteros. Y antes estaban los quads, los coches y los monos patines. ¿No? ¿Esos? Me parece que sí. Es que no he jugado tanto en las anteriores temporadas. Pero yo empecé a las 5. A las 5, sí. A las 5. Y mi primer sitio donde caí fue en Caserío Coresterol. Y hice una rampa así de grande que casi me mudo. No sabía que se podía matar cuando te caí. Ay, qué me quito de papito. Me gusta que sea de oro. ¡Eh! ¿Quedes pecarme, quieres pecarme? ¿Quedes pecarme, quieres pecarme? ¿Quedes pecarme? ¿Quedes pecarme? ¿Qué dan un Nagando? Vale, pues a dónde queríamos. Vamos a salir del contero o no. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Vale. Cogemos el helicóptero y nos vamos picando. Porque sale cada vez más bien, no en serio, madre mía, ya no estamos que la... ¿Sabes? Hoy he soñado que había un evento, no en serio, he soñado que había un evento. ¿Qué es el primero? Soy el primero, soy el primero, soy el primero en caer... ¿Era un juego? No no, 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 nada más. He arruinado! ¿Qué es la otra otra otra? ¿Qué? 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 ¿Cómo se puede? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.